A ver, va a seguir cayendo gente seguramente, pero va a tener que hacer un poco de tiempo las autoridades, como son, ocho cuartos, ellos son conocidos en alerta con la policía, así que, bueno, todas las dudas y consultas que tenían que se manejan a través del foro y los trucos, creo que las tenemos en este momento, es el momento de decir todas las consultas y las inquietudes que se tienen que en este momento se trasladen a sus autoridades. Buenas noches para todos, yo soy la comisaria licenciada María Oliva, yo estoy al cargo de lo que es la Jefatura de Zona, que sería la Zona 1, que abarca desde Valle de Hermosa hasta Huerta de Hermosa. Yo soy su comisario Barro Pedro, bueno, he vuelto ahora para estar aquí en la Patrulla de Alfalda, estuve en la comisaría, vengo de Casa Grande, estoy de vuelta a Alicia Mejor, no sé, le hemos trabajado. Sí, bueno, todos. Y se lo que hacen. Así que, bueno. Bueno, secretario de Desarrollo Institucional, secretario de Gobierno, representación de la UNI, y bueno, con los chicos que trabajan en prevención, claro, que ahí se van a presentar. Así que, el subsecretario. Pablo Tobárez, subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de la Patrulla. Eduardo Romero, supervisor de Bajo Menada. Cácero Fernando, encargado de supervisión. Enrique Villagra, encargado de Inspecimiento General. A ver si quieren hacer una pregunta o quieren... Ah, para la comisaria. Ah, eso es necesario. Bueno, buenas noches a todos, desde el Comisario Inspecimiento de la Comisaría de Distrito de la Ciudad de la Patrulla. ¿Cómo está diciendo usted? No, no, ahí faltaba ella de tres horas. Este, bueno, no sé si quieren ustedes empezar a ver lo que nos hacemos nosotros, lo que venimos haciendo, sí. Sí, por mi parte, en el tema del patrullaje, tenemos los frutos álgidos, sí, que no sé que ustedes van a estar en el patrullaje operativo, el tema álgido de Frenkel, sí, que sé que les interesa, sí, que tenemos que ir solucionando. Bueno, todavía estamos en este lugar de frío, pero tenemos, o bueno, podemos encararlo de cierta forma, que que vengan los calores y se nos junten la gente ahí, sí. Este, lo vamos a trabajar, obviamente, conjuntamente con la, con la psicología, sí, porque no solo lo podemos, o sea, tenemos que trabajar en conjunto. Y, bueno, no sé qué, qué interrogan, tienen, hablan, si quieren, defensen, preguntan. A mí, conozco la labor de cada uno de ustedes, desde el centro de Sinal Centro, los conocemos, sabemos qué hace cada uno. Bueno, creo que puedo hacer un análisis y se nos están escapando algunos detalles, pero detalles finos, porque nosotros sabemos lo que hace Seguridad Ciudadana, lo que hace Inspección. Tenemos que, en cuanto a ustedes, tenemos que estar en comunicación, pero no en los frutos, por privado. Que el vecino se comunique por privado, porque nosotros tenemos espías en los frutos. Entonces, cuando ustedes establecen un control en tal o cual lugar, se avisan, y a lo mejor el vecino está viendo que se les van las motos por, como ayer yo te hice, bueno, ustedes tienen que estar preparados porque la moto los ve y se les vía. Entonces, no solo tener en ese punto, sino, como ayer, estar preparados por la otra salida, porque yo sé que no los pueden salir a correr, ni ustedes ni la policía los pueden salir a correr. Pero creo que nos faltaría eso, y nos faltaría hacerlo el vecino que quiera quejarse en el grupo. Nosotros, a cada vecino que se queja le estamos pidiendo que lo empiece a hacer por privado, entonces nosotros somos el nexo como para que a ustedes les llegue la queja. ¿Por qué? Porque así como nosotros nos estamos organizando, ellas también están organizadas. Entonces, todo lo que pueden hacer queda diezmado ante no estar preparados para esa realidad. La problemática sería la moto. Sí, sí, hablando de la moto. O sea, solamente hablé de moto porque creo que fue lo que... Y autos también. Sí, y autos también. Bueno, yo les voy a comentar lo que hacemos como municipalidad, porque por ahí, la otra vez hicimos una reunión para una capacitación de Ojo en Alerta, no sé si lo conocen o cómo funciona, y no vino casi nada. Sí necesitamos que concurran a la capacitación para que todos estemos conectados y podamos hacer un mensaje o un video o lo que sea más personalizado, como dice usted el grupo, nuestra idea es erradicar grupos y usar este sistema de Ojo en Alerta, de cada uno que lo envíe. Igualmente nosotros estamos contactados con todos los grupos para tener la información de lo que sucede en cualquier barrio. No obstante, el programa Ojo en Alerta es la idea, que se identifique la persona, quizá tengamos los datos, y se puede mandar un audio, un video, un caso en el tiempo real, o un texto. Puede ser cualquiera de esas cuestiones para que el móvil llegue. Nosotros hemos... Yo le hablo como municipalidad, hemos invertido en tres móviles, móviles de Ojo en Alerta, tiene en cámara los tres móviles, pagamos servicio adicional de policía, 24 horas, los 30 días del mes, en dos móviles, los cuales, aparte de la policía que tiene la obligación como competencia de tener que estar cuidándonos, nosotros, ustedes como vecinos, pagan también el servicio adicional. Les quiero comentar algo, la competencia, competencia de la seguridad pública es de la policía de la provincia de Córdoba, para que entiendan. La municipalidad pone esta herramienta de Ojos en Alerta, que necesitamos la ayuda de los vecinos, cuando ven alguna anomalía, un acto que puede ser un sospechoso, todo preventivo, para evitar que se cometen denuncias. Por eso hemos... El intendente tomó una decisión política de tratar de ayudar el tema de seguridad, porque terminamos diciendo que el intendente no hace nada, pero el intendente no tiene la competencia y la seguridad, sí la tiene la policía. Pero nosotros lo mismo, invertimos en seguridad, tenemos más de 150 cámaras en el centro monitoreo, y sumamos esto de los móviles, pagan los servicios adicionales, así que el ciudadano paga doblemente de seguridad, porque los adicionales lo pagan ustedes de su bolsillo. Seguridad ciudadana en el móvil nuestro, en el Ojos en Alerta, paga más lo que pagan como impuesto en la provincia. Este sistema de Ojos en Alerta, por ejemplo, lo hemos tomado desde el año pasado, desde el 5 de octubre en el año pasado, que hubo un convenio con una municipalidad de San Miguel. San Miguel nos dio el formato, por decirlo así, y nosotros lo adaptamos a la ciudad de La Falca. Dentro de todo está funcionando muy bien, tenemos estadísticas diarias de todo tipo de hechos, tenemos caballos sueltos, tenemos motos en la vía pública, tenemos un montón de cuestiones. Con esas estadísticas tomamos acción. ¿Qué son acciones? Por ejemplo, tenemos recorrido móvil, por ejemplo, el barrio Santa Rosa arriba, tuvimos varios hechos seguidos, estuvimos saturando el lugar. Yo le hablo de la parte municipal, para que entiendan que son distintas jurisdicciones, competencias, como me quieran decir, sería competencia. Hemos invertido en cámaras, tenemos cámaras en los móviles, no sé si alguno ha visto los videos que tenemos hechos positivos, pero esto depende todo de ustedes. O sea, depende del ojo de ustedes. Por eso se llama ojo de alerta. Ustedes tienen que mandarnos un mensaje y decir, tengo una persona sospechosa frente a mi casa. ¿Quién conoce más del barrio que ustedes, que viven en el barrio? ¿Ven que hay un auto que no es normal en la zona? Tienen que mandarnos un mensaje. Por más que no esté haciendo nada malo, o sea, alguien que está con la novia, o sea, el móvil de ojo de alerta va y controla. Controla, es disuasiva, se emite el medito. Eso en el tema de ojo de alerta. Él es uno de los supervisores, él es el encargado, o sea, supervisor, y él es el de uno de los tubos, el supervisor del tubo. O sea, que él tiene que controlar el sistema, el GPS, tenemos GPS en los móviles, sabemos cuánto pasó, cuántas veces pasó por la calle, venía de edad, cuántas. Nosotros tenemos el control todos los días de la mañana y verificamos eso. Eso es para que entiendan de que está controlado el personal y hay que animarse a inscribirse en el sistema. Algunos no quieren porque dicen que le tenés que dar el número, documento, dirección, pero me parece que es la única forma de que también se saca el tema de que un chico llame para molestar que la mayoría de las veces pase eso. En cambio, así con identificación, sabemos que un grúa Gonzalo le mandó un mensaje a ojos en alerta y que sabemos quién es el que está mandando y lo que está diciendo es veraz. Esa es mi idea, ¿no? Cada vez vamos suscribiendo a más gente, capacitamos una vez, cada un mes capacitamos centros vecinales, como no hay mucha concurrencia, hicimos un video para ellos. El video es que explica cómo es ojos en alerta, lo hemos viralizado, ahora estamos de vuelta citando gente para que se llegue y explique y irradie para los demás vecinos porque es la única forma de la seguridad entre todos, o sea, no hay otra forma. El tema de las motos, les cuento lo que es el tema municipal. Tenemos una ordenanza, obviamente, que es lo de las motos, caños de escape, tenemos una estadística que en dos últimos meses hemos secuestrado 80 motos, tenemos los caños de escape para desmaterializarlos, entiendan que las motos no son solamente de los falvers, las motos son de huerta grande, jardino, casa grande, la cumbre, y huerta, sería, todo el corredor viene de acá. No es fácil controlar eso, pero tenemos los chicos con controles sorpresivos, tenemos, o sea, hay muchas formas también, como nosotros manejamos por WhatsApp, a mí, yo estoy en un grupo de motos, salgo a pasear a veces los fines de semana y mandan ahí, controlen tal lado. Los mismos grupos, lo estamos avisando, describen el rojo. Bueno, en la parte ya de faltas, en la parte de infección, que les invita a cargo, hemos hecho una ordenanza nueva, más actualizada, ya está hecha, se ha hecho un texto ordenado, se ha dividido la ordenanza en la parte general, la parte especial, y la parte de procedimientos, toda la misma, como el Código de Confidencia que hizo la policía, nosotros lo hicimos a nivel municipal, y ahí estamos capacitando a los inspectores, porque lo podemos hacer también con medios tecnológicos. O sea, ya está, o sea, ya salió, salió el juez pasado la ordenanza, nos costó, pero ya lo dejamos, que lo consigo la desbote, y ya la tenemos y la estamos empezando a aplicar. Con las cámaras nuestras, que tenemos más de 150 cámaras, que pasen rojos, o hacen alguna normalidad de falta, se le va a realizar la multa y le llegará a la casa. La intimación, más el video, o la foto, o lo que sea, o alguna denuncia así de acción pública, que venga por Facebook, o lo que nos manden por Google, veremos cómo es, si es veraz, y un inspector realizará el acta pertinente, y se le dará el derecho de defensa a la persona, y bueno, se tendrá que defender, a ver si cometió la multa o no cometió la multa. O sea, yo les estoy contando todo lo que estamos haciendo en el lado de la municipalidad por la problemática que ustedes nos llaman, ¿no? Entonces, se están haciendo cosas porque tenemos estadísticas y tomamos acción. El tema de caballo suelto, también tenemos un problema, hemos secuestrado caballos, tenemos, no tenemos, bueno, muchas cuestiones de logística, pero la ley se está aplicando. Eso es como municipalidad lo que le podemos decir nosotros. Sí, sí. Gonzalo, respecto de la reticencia esta de los vecinos a incluirse no con una alerta, nos llegan así dudas, viste, resquemores, es obvio que uno tiene que dar todos los datos, pero a lo mejor lo que hay es la duda que se hace cuando el vecino hace la denuncia que se hace con la identidad del que hace la denuncia. Claro. Uno supone que no se da a conocer, pero nos habría que declarar para que... Está bueno que los vecinos sepan que todos los empleados que forman parte de este procedimiento de seguridad ciudadana y dentro del programa de Ojos en Alerta están sujetos a un contrato de confidencialidad que ellos han firmado de todos los datos que pasan por intermedio de la jornada laboral que tienen ellos. Tanto los que ingresan por intermedio del sistema, las denuncias y demás, como así también las propias imágenes y lo que van viendo ellos a través de las cámaras. Ellos ahí tienen la frecuencia policial compartida con un agente de la policía que el gobierno de la provincia pone en el centro de monitoreo y todo lo que sucede ahí está sujeto a un contrato de confidencialidad que los empleados deben firmar al momento de empezar a trabajar dentro del área. Con las consecuencias que tiene por supuesto incumplir un documento como el que estoy hablando. El que ingresa a Ojo a la Alerta o al 103 como le dicen en Seguridad Ciudadanas ha firmado un acta de confidencialidad. Es más, no pueden usar el teléfono para viralizar nada de la capa. Nosotros a veces las viralizamos cuando ya está pedido por la justicia ya lo pedido. Bueno, ahí sí tapamos los rostros porque algunos ponen ¿por qué tapar el rostro del choro? por decirlo de una forma y hay que entender que tienen derecho de defensa y un proceso y hay que tratar de no interpecer ese proceso para que llegue a fin esa detención que tuvieron. No sé si lo han visto pero nosotros subimos videos de hecho positivo y tapamos el rostro de la persona para que si tiene que hacer un recorrecimiento de rueda de persona o lo que sea no tenga el rostro de la persona porque ya entramos mal en el procedimiento de lo que él se está sometiendo lo imputado en la causa. Entonces esas cosas se protegen pero sí mostramos que estamos trabajando en ello. O sea que tenemos un hecho positivo nosotros tenemos casi un hecho positivo por semana que no es poco en flagrancia es difícil tenemos pocos móviles el tema de flagrancia no es fácil y entonces también por eso necesitamos de ustedes como vecinos para que ustedes nos puedan ser los ojos nuestros en la vía pública entiendo que pueden tener esos temores sí pero es la única forma de que tengamos un ojo en cada uno de los barrios en cada una de las calles que a nosotros cada vez que obviamente que nosotros estamos en todos los grupos y la mayoría de los problemas entran por los grupos de los centros vecinales y ahí el operador lo está mirando los grupos y ahí nomás lo informan pero la idea es ir agotando de los grupos porque los grupos pasan a ser de grupos de seguridad para mí no son de seguridad empiezan a comentar de esto de lo otro y se pierde la información importante hablan de un cumpleaños hablan de una venta y se pierde bueno no no pero quería comentar respecto a lo que decía Raúl la presencia de la gente en civil nosotros nosotros lo que hacemos en el centro el vecino muchas veces nos pide ayuda y nosotros le compartimos a ojos en alerta cuando nos piden ayuda porque hay gente que no se siente yo nosotros que estamos pasando por los motivos que sea haya un vecino que tenga desconfianza de brindar este tipo de datos es ahí donde entra también el trabajo nuestro de generar la confianza en el vecino mostrando acciones cosas que hacemos que cuando recurran a esto tengan una respuesta sólida y concreta y ese pensamiento por ahí de desconfianza vaya pasando uno decir bueno estos chicos parecen que trabajan bien son serios les voy a dar mis datos para el eventual momento en el que tengan que recurrir al programa pero bueno es un poco de esto esto también funciona bajo la base de la confianza que nosotros mismos debemos generar en el vecino para que lo use el sistema funciona de esa manera y necesitamos que o sea que se van a ir inscribiendo para ello tenemos que generar esa confianza imagínense esto viene de San Miguel de Buenos Aires en Buenos Aires tienen 350 mil personas y a ellos le están funcionando con un humano con un humano con un humano fíjense nosotros hemos adaptado ellos aquí a la refalda con tres móviles van a sumar los móviles que ellos ponen necesitamos esa forma imagínense que por eso le mostramos los hechos positivos para generar confianza en que está funcionando el sistema es lo que ocurre nosotros lo mostramos para que ustedes y también puede servir no solo en eso o sea todo es preventivo puede ser una persona que está sufriendo un malo cabrío puede ser que tuvo un accidente puede ser una chica que por violencia familiar o sea por ahí el botón antipánico no funciona o no lo tiene todavía no le llegó y ojo en alerta puede llegar entonces esa es la idea de generar un poco de confianza si entiendo que a veces los datos a uno le cuesta pero nosotros por eso damos capacitaciones mostramos los videos mostramos cuál es la intención nuestra le damos un brazo más a la municipal o sea al ciudadano de la pala para que tengamos un poco más de seguridad o sea esa es la idea los datos serían el número de documentos número de documentos nombre y dirección si eso uno lo da en el supermercado en cualquier lugar que compra cualquier cosa bueno por eso porque algunos son representantes de la policía les amó tal persona nosotros eso capacitamos los chicos que no porque si no como dice usted no funcionar vas a tener un segundo llamado por violencia entre vecinos claro yo creo que ese es un puro el juicio que tiene la gente en general a nivel judicial cuando vienen a hacer una denuncia pasa igual no quiero dar mis datos quiero hacer la denuncia anónima bueno creo que ese prejuicio se borra un poco cuando se informa a la gente y se le da una información precisa certera con detalles tranquilos la gente entiende siente esa confianza se genera esa confianza y brinda sus datos tranquilos me parece que pasa en todos los ámbitos lo primero que quieren hacer es bueno no me quiero involucrar hasta donde me involucro dependiendo que consecuencias traigas o hasta que no me pasó a mi o hasta no más no no me fijo en el vecino bueno la idea es que nos fijemos en el vecino me parece que generar los blogs estos espacios de diálogo de información porque uno bueno hasta donde que hace ojo una alerta esto de la confidencialidad pero a mi es un dato que es relevante que por ahí yo no lo sabía hay mucha gente mayora y la resistencia pasa por eso si si como pasa pero en todo votamos electrónicamente y la gente llegaba a votar electrónicamente y decían permitimos que Facebook entran y vean todos nuestros datos y que tal el que está el que está suscrito en Google entran fíjense que en Google entran a la foto de uno o sea que eso no sé si es peor porque están mirando las fotos íntimas de una persona yo quiero hacer una pregunta Gonzalo esto que vos decías del código de convivencia que se eleva para la aprobación al consejo del liberante se llama código de convivencia no, código de falla ah, municipales no tiene que ver con el código de convivencia no, el código de convivencia lo aplica la policía de la provincia de Córdoba en cada vez que es preventivo en toda la jurisdicción de la provincia de Córdoba perfecto porque nosotros en el VAC en Villa Edén y en la comisión también estuvimos hablando sobre no solamente el tema de las motos con el peligro que implica todo esto el tema de inseguridad también el tema de consumo problemático en ciertos lugares de nuestro barrio acá en Villa Edén y los ruidos molestos en los domicilios donde hay un código provincial que establece eso no tenemos policía tiene policía la policía está bien pero cuando uno llama a la policía bueno, en general vienen los chicos de seguridad ciudadana o de ojos en alerta pero cuesta mucho llegar a un acuerdo y me parece que lo más importante siguiendo al señor que habló de la época estival es que nos vamos a acercar más al verano y van a empezar si uno observa el tren o algunos espacios de Villa Edén en este caso somos más vecinos de Villa Edén los chicos cuando terminan de consumir a la vista se suben al auto eso yo quería preguntar si hay forma de hacerles algún tipo de alcohol o de droga porque yo vivo en frente de la plaza del centro y se terminan de tomar o se van tomando mientras manejan porque lo que tenemos entendido nosotros en la gestión anterior del centro vecinal que ahora bueno volvimos a construir la comisión es que hay una cuestión que se tiene que tratar desde el municipio es que no se puede prohibir la venta el consumo de alcohol en la vía pública ¿es cierto eso? sí o sea el consumo se puede prohibir pero se le va a hacer una multa o sea la municipalidad solamente puede aplicar una multa una multa claro no obstante el código de convivencia no tiene un artículo que diga que prohíbe como antes como el código de falta el código de falta en 2016 cambió antes el código de falta contravencional ahora cambió el código de convivencia y se han cambiado hasta las contravenciones se han cambiado contravenciones y se han cambiado también las penas las penas por ejemplo el trabajo comunitario como primer pena segundo es multa y tercero es resina arresto pero es excepcionalmente un arresto antes en el código anterior uno tomaba una vía pública no había multa por ejemplo directamente arresto previo al año 2016 entonces se hizo este código porque hubo no sé si hubiera una marcha de la gorra en Córdoba que se quejaban porque la policía por ahí detenía a alguien sin fundamento bueno con todas esas cuestiones se cambió esa ley si el principio de derecho bajo el consumo problemático claro antes la vía pública el que tomaba la vía pública podría ir preso directamente no tenía ni multa ahora no está mal eso la policía no puede si la policía a mi entender puede actuar en temas motos si el 111 no tiene documentación en parte puede actuar pero bueno yo hablo por la municipalidad yo les digo lo que nosotros hacemos los operativos que nosotros si lo hacemos de forma conjunta si nosotros lo llamamos ellos porque a veces los chicos son agredidos y porque es distinto cuando hay un policía que cuando hay un restaurante municipal no obstante por suerte tenemos este ojo de una alerta que cuando pasa algo también mandamos un ojo de una alerta que lo auxilie ¿nosotros no nos podemos adherir como municipio a la ley nacional que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública? lo que pasa es que nosotros eso sería la provincia nosotros no no hablo como municipio como municipio no porque como pena podemos hacer una multa claro trabajo comunitario yo te hago si bueno perdón esto es una ciudad turística en toda la vía se vende alcohol se vende en día pública entonces tenemos que cambiar de rubro y dedicarnos a otras cosas yo creo que lo que estamos tratando de frenar es lo que pasa en el tren en la plaza exactamente yo te voy a decir los operativos hay que prevenir nosotros hemos hecho yo he hecho hasta pulmones del alino famoso alino y hemos cortado que no puede llegar la gente a detrás del lugar eso es bueno lo que pasa es que nos podemos estar todo el tiempo ahí tenemos que controlar los boliches no das abasto controlas ahí el dique bueno el dique aparte del dique cuando estamos en el dique están en el tren cuando vamos en el tren que vuelvan a los chicos o sea los chicos le van a buscar forma o sea eso pero si estamos trabajando si 80 motos secuestradas bueno les quería comentar algo más para que sepan que también seguimos trabajando en eso hemos hecho cambiado el código este nuestro de faltas con el contra nacional y hemos hecho una ordenanza para rematar las motos porque tenemos tres depósitos llenos de motos llenos 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 pero tenemos uno frente al anfiteatro tenemos el de al lado de la doquinera y tenemos de la municipalidad que ya tenemos cuantas motos tenemos ahí tres ¿vas a tener a ver? entonces hemos hecho una ordenanza con recomendación para rematar para compactar hemos adherido ahí sigue la ley de la provincia y si no a publicar la moto o disponer la moto para nosotros o el que quiera la puede dar en pago a la municipalidad y nosotros veré si la vendemos si la damos a que los chicos trabajen en la moto lo que sea eso estamos armando con Pablo y bueno los chicos ya después de tres meses sí tres meses noventa y diez meses de trecea firme notificamos si no podemos rematar los motos o sea que tenemos pensado rematar para octubre septiembre octubre o noviembre en el anfiteatro varias motos ahí genera una forma de que la gente también se cuide y las que no no se rematen compactarlas y también el tema de los cambios de escape es materializado yo les cuento todas las acciones que nosotros estamos tomando de acuerdo a lo que vamos a mover no hay espacio físico a veces no hay forma secuestramos pero bueno por eso necesitamos tomar medidas además de fondo porque allá en el depósito de frente de ellos que están allá en el cap terrible materia de controles sumar esto también por ahí a nosotros nos dan ganas de buscar algún mecanismo en el que los vecinos sepan la cantidad de controles a posterior por esto que decía Alicia de que tampoco se filtra en donde lo venimos haciendo pero si cuando finaliza uno que sepan ustedes de alguna forma mediante un canal porque evidentemente nosotros los subimos en los grupos lo sé lo sé lo sé hacemos cuatro por día dos por turno siempre rotando por distintos puntos justamente para buscar esto de efecto sorpresa no los podemos seguir ni perseguir hacemos de cierta forma un operativo cerrojo pero también que no genere una peligrosidad para las demás personas hace cuatro o cinco días hace cuatro o cinco días pasó uno un joven con un menor de edad y una femenina se golpeó el nariz se vio con el control se fue para allá se vio con otro se fue para acá se fue con otro se cayó se golpeó el nene la novia el chico se dio a la fuga nosotros tampoco podemos generar un control en el cual generemos una peligrosidad superior a la que estamos intentando combatir pero este número que decimos de 80 motos retenidas es en junio julio y 22 días de agosto hasta ayer este número que les digo es de dos meses y 22 días con más de 30 caños de escape secuestrados por contaminación sonora muchos de ellos más del 50% de otras jurisdicciones como decía Gonzalo uno va a otra localidad y se para sobre la ruta y a eso de la 5, 6, 7 ve que las motos empiezan a venir y son las que nosotros controlamos acá y hay veces que pasan 2, 4, 3 localidades sin un solo control y ya tenemos que controlar nosotros en la ciudad de la falda en eso está hablando entonces por eso también sumamos las cámaras para tratar de ver a veces no tiene patente pero la última es tratar de buscarle la vuelta para identificar también las personas que andan en la moto buscarle la vuelta pero es muy difícil entiendan también que el tema es que el tema de las motos va a salir va a salir avanzando porque todo el mundo compra motos ahora muy poco cambian el auto ahora las motos compran todo el mundo o sea nosotros lo estamos viendo eso hay una especie de moda de los jóvenes de andar en moto siendo transgresores no pasa solamente en la ciudad de la falda nos han comentado ellos en la localidad de Corquina en Campospan en todas las localidades que está hecho desde el boom de los chicos más jóvenes con la moto un poco de esa conducir muy muy temeraria pero yo les quiero llevarles a 30 controles hacemos muchos por día todos los días de la semana los reforzamos los fines de semana por razones obvias los domingos el lunes feriado desde las 5 o 6 de la tarde nos vamos para el descanso de Edén poniendo un control de los chicos necesitamos directamente lleguen cuando ya se genera el efecto nos vamos y nos vamos por otros lugares bajada de San Viento bajada de calle de Patria 9 de Julio 25 de Mayo y Capital Federal el último fin de semana y así lo vamos rotando les cuento de los lugares por ahí de Villa de Edén y de varios centros pero intentamos todos los días generar hasta 3 o 4 que son de donde surgen estas 80 motos retenidas esto no surge de estar parados de 1 o 2 días por semana simplemente controlando sino que surge de este trabajo que es de todos los días y ahí no solamente es contaminación sonora una vez alcoholemia positiva es falta de documentación para así para así